Un tronco ubicado en medio del paseo peatonal que fue construido en el bandejón de avenida Yungay, que obstaculizaba el tránsito normal de los transeúntes, fue removido en horas de la mañana de este jueves, entregando una solución a quienes circulan normalmente por este sector. El tronco estaba ubicado en ese lugar y en vez de retirarlo, la empresa a cargo de las obras pavimentó el sector, dejándolo en medio del paseo peatonal, generando la extrañeza de la comunidad al verlo ubicado ahí. Sin embargo, la solución llegó este jueves cuando funcionarios municipales se trasladaron hasta el lugar y con varias herramientas comenzaron a sacar el tronco, lo que tomó un par de horas ya que estaba bastante apretado al suelo. Un árbol de muchos años que estaba ya muerto y que la empresa, no sé por qué razón, que está ejecutando esta obra, no lo retiró. Informaciones que tenemos nosotros y que tuvo un particio, era que esto costaba alrededor de 900.000 pesos retirables. Y ustedes han visto como prensa que basta un poco de voluntad para que se solucionen las cosas y hacerle la vida más fácil a los vecinos. Los trabajos no tuvieron costo para el municipio, ya que los materiales se encontraban en la municipalidad y el retiro del tronco lo hicieron los mismos funcionarios municipales. Esto no tiene costos rectos nada más que el tiempo que están desarrollando y esto queda pavimentado hoy día y ya para que la gente lo pueda hacer con tranquilidad el día de mañana. ¿Los trabajos de pavimentación se realizarían ahora ya a continuación? Hoy día en la mañana esto queda resuelto, pavimentado y definitivamente solucionado. Gracias por ver el video.